La Giralda y todo ese embrujo de la ciudad hispalense compuso una canción, un bolero, realmente extraordinario, que vamos a cantar, porque ustedes se lo saben, mejor que nosotros. Si les decimos, damos una pista, estoy seguro que ustedes la completan, rápidamente. Se titula Están clavadas dos cruces en... Sevilla tuvo que ser, con su luna plateada, testigo de nuestra amor, bajo la noche engañada, y nos quisimos tú y yo. Por amor sin pecado, pero el destino ha querido, y el limado se ha parado. La cabalada nos cruce en el poder aburrido, por los amores que han muerto, la cabalada nos cruce en el poder aburrido, por los amores que han muerto, la cabalada nos cruce en el poder aburrido. La cabalada nos cruce en el poder aburrido, por los amores que han muerto, Hoy yo voy a recordar, y te parece mentira, y todo aquello pasó, todo lo que fue que he dormido, las promesas de amores que de la iglesia han perdido, las clavadas los cruces en el mundo y el orgullo, por los amores que han muerto, sin la mente no concedido. Las clavadas los cruces en el mundo y el orgullo, por los amores que han muerto, el sol y el tuyo y el mío. El sol y el tuyo y el mío. Gracias.